La biología y lo jurídico, lo que pueda ya devenir en términos de la propia filiación. Exactamente, entonces puede surgir la filiación por una hipótesis de hecho, es decir, un niño que ha crecido en un contexto, pero que al final del día, tanto la madre como el padre, pues no tienen ningún vínculo biológico. Y aquí es donde surge un tema que también es clave en la construcción de la sentencia, que es el de la voluntad procreacional. Ah, ese es un concepto muy interesante. Es interesante y se da generalmente cuando el niño o la niña se gesta a través del uso de las técnicas de reproducción. Que es un tema sobre el que también la corte ha tenido oportunidad de pronunciarse, y aquí están citados los antecedentes. Así es, exactamente. La voluntad procreacional para efectos jurídicos, en términos generales sería, no importa si existe un vínculo genético, tratándose del uso de técnicas de reproducción asistida, no importa si entre los padres y el menor existe un vínculo genético. Lo importante en este caso es la voluntad que ellos expresaron para que este niño o esta niña naciera. Oye, Daniel, fíjate, porque el caso que está aquí citado, incluso está bastante bien explicado en la propia, el antecedente al que seguramente estás refiriéndote, es el, no sé si nos podrías ayudar a recordarlo, pero es cuando una pareja pide técnicas de reproducción asistida y luego la mamá, digamos, demanda el desconocimiento del papá, ¿no? Sí. El papá en el que no había intervenido con material genético, digamos, no había aportado él. Exacto, es un asunto que igual se resolvió en la primera sala de la Suprema Corte. Ahí es un amparo directo en revisión. Resulta que hombre-mujer contraen matrimonio y a los cinco años del matrimonio ella se declara médicamente infértil. Existe un certificado médico donde dice, no puedes tener hijo. Ellos empiezan a, digamos que, evaluar la forma en cómo procrear. Una de las opciones que tuvieron fue el uso de una técnica de reproducción asistida. En este caso fue una heteróloga. Significa que existe el semen de un donador externo. Correcto, es decir, ¿qué implicaciones legales tiene esto? Que evidentemente la gestación, el producto no iba a tener un vínculo biológico con el padre, porque pues existe un donador externo. ¿Qué sucede? El niño nace, meses después de que nace, ella demanda el divorcio, se declara el divorcio judicialmente, días después de que se declara el divorcio, ella le demanda el desconocimiento de la paternidad. Y le dice... Pues tú qué. Exacto. Sí, sí. No aportaste... Si no aportaste nada, sacate de gris. Tú no eres el padre, tú no eres el padre. Y además... No, y se entiende en el contexto... Lo está explicando muy bien, Daniel, porque se entiende en el contexto de un pleito. Es que así fue. O sea, no, porque seguramente estaban muy de buenas cuando dijeron, vamos a recurrir, no sé qué, pero de pronto en las parejas suceden... Suceden... Bueno, cosas... Pasa. Pasa, pasa. Le demanda el desconocimiento de la paternidad y el argumento autoral es que no existe un vínculo biológico entre el niño y el papá. No le da la razón... Aquí sí hay que... Aunque los argumentos del juez de primera instancia y el tribunal colegiado no le da la razón a la mamá, pero no tocan este aspecto que nosotros estamos hablando, que es el tema de la voluntad. La voluntad. Que sí se daba en el papá. Claro. En ese antecedente. Pero nos encontramos con un problema en ese antecedente. Resulta que la voluntad, en otros países donde se ha regulado el uso de la... Tanto el acceso como el uso, el uso de las técnicas de reproducción asistida, como ya existe una regulación, resulta que esa voluntad debe tener ciertas características. Y es lo que los médicos y la Corte incluso ha desarrollado, esa voluntad se expresa en el consentimiento informado. Correcto. Pero estamos en presencia aquí de... Es un asunto donde la regulación en torno al uso de las técnicas es casi limitada. Sí, en México todavía no... Quizá no hemos avanzado tanto, ¿no?, en esos aspectos. Ahí es donde la tarea judicial también cumple un cometido importante. Y ahí el estándar que desarrolla la Suprema Corte es en el sentido de que, al no existir una regulación expresa de la forma en cómo se acredita esa voluntad procreacional, se va a las reglas tradicionales. Es decir, la voluntad puede ser expresa o tácita. Entonces, ya en el cuadro fáctico se estableció que efectivamente el papá sí había dado el consentimiento o expresado esa voluntad. Había existido esa voluntad. Ahora, a partir de ahí, podemos sostener esta disociación a la que Natalia se refería entre biología y filiación. Sí. Creo que es muy claro. Creo que es el ejemplo claro. Es el ejemplo... Efectivamente, alguien que se ostenta y es padre, de hecho, de un niño, lo es, aunque no exista este nexo biológico entre el padre y el padre.